Hola, buenas a todos, aquí estamos otro de más con Aston Martin que nos toca hacer lo de la carrera, así que vamos al león. Primero la clasificación. Vamos a ver qué tal no va. Y lo más importante, esperemos que nadie nos joda la vuelta. Mira, ya empezamos. Ya están saliendo por ahí para joder, tío. Este juego lo odio, tío, por eso. Siempre sale alguno para joder la clasificación, tío, eso no vale. Vale, Alonso va mucho más rápido que Vettel. Vale, Vettel sigue siendo rápido. Y lo bueno es que no ha molestado ningún dobleo, eso es lo bueno. Vale, 1.21.2. 1.19 el perro, o sea, casi dos segundos. Vamos a tener que salir otra vez, seguro. Vamos a ver, tío. Vale, habrá que salir Cuando salgan todos salimos nosotros Le he dado sin querer, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, caca Ni de la Q no hemos pasado Vale, lo que vamos a hacer es La caja de cambio aguanta esta carrera al menos Mejor de lo que estamos no vamos a ir O sea Con este vamos a ir a medios Y este vamos a ir con duros Medio de este va a ser concretamente Yo me parece que el VTL conserva muy bien Así que vamos a ir con los neumáticos Así que vamos a meterlo en la 25 más o menos Y tú Ahí está Por nada, vamos a ir con los neumáticos Por nada, vamos para allá A ver Que pasa Uff, qué barrera complicadira Y el segundo piloto es Sebastian Vettel Comienza entre los 10 de atrás, por lo que no lo tendrá nada fácil Y aquí estamos por fin Todo listo para el Gran Premio de Australia Vamos a ver cómo va Se apagan las luces y allá vamos Vamos a ver Pues nada, no adelantamos Así que vamos a Ir normal No hacemos nada Vamos a ir de normal Vale, con el Alonso tienes que tirar más Vale, parece que está más lejado Eso no me interesa Vamos a ir de normal Vamos a ir de normal Vamos a ir de normal La cosa es mantenerse en el DRS Esto es complicado, 17 y 18 es el máximo que vamos a tener La cosa es mantenerse en el DRS 17 vueltas, ese aguanta del tirón, seguro Y este 25 vueltas, también aguanta Y este 25 vueltas, también aguanta Y este 25 vueltas, también aguanta El problema que está tan atrás Te hace perder mucho tiempo Cuando te empiecen a doblar Y este 25 vueltas, también aguanta Y este 25 vueltas, también aguanta Y este 25 vueltas, también aguanta Está complicado Vamos, los otros ya se han ido súper lejos Yo creo que hasta menos entre Y otro día que es aquí para que entren Bastante vueltas, además Lo que pasa es que después Va a ir el better con Con duro Y el otro va ahí, el Alonso Va ahí con Medios Veale, podría haberme puesto más vueltas No gasto tan rápido No gasto tan rápido Y el... 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 El neumático Cada vez está más lejos El troll entra ya en pose ¿Qué hace entrando ya? Está puesto duro Vaya tontería más grande Entrar ahora para que Veamos, los Ferrari están tirando fuerte Así que supongo que van a entrar Van a hacer dos paradas seguramente Han entrado los dos para poner duro No se entiende Yo no entro ya que no está quemado El dibujo del neumástico Eso está claro Vea, ya están entrando Se ve bien Se ve bien El turnro Lo anuncito Verá, ya está Si nos despedimos La esta Segunda La esta El Especial que no entro No entro Especial Vale A ver qué podemos hacer, tío De momento yo lo veo complicado conseguir puntos aquí Luchar con alpine ahora mismo es imposible Buen adelantamiento de alpine ¿Cómo desexplicar es? No sale, ¿no? 50% de desexplicar de posibilidad No va a salir Alfa Tauri gana una posición Gracias Bueno El Alfa Tauri dando la lata ahí No puede con el Aston Martin Alfa Romeo Ahora mismo todo el mundo tiene mejor coche que nosotros Es lo malo Pero vamos que se nota que no puede Qué buen adelantamiento de McLaren ¿Alonso te va a adelantar a todo el mundo o qué? Aston Martin acaba de ganar una posición Debe estar entrando McLaren gana una posición Si al final vamos a quedar delante de los Williams Si al final vamos a quedar delante de esos El alfa Romeo gana una posición Es delante de laultada Que al final vamos a quedar delante de los Williams de vuelta y hasta le queda a ver si le damos el curreloj venga, le queda nada para entrar fácilmente fácil venga, ahí es rápido y veloz salen delante, ¿no? pues ya está nuestros rivales son esos, ¿no? no hay ningún rival más, tenemos solamente esa gente jaz, adelanta no hay ningún rival más, ¿no? no hay ningún rival más, no hay ningún rival más como vamos no, no jodas que está ahí ya el Ferrari joder, no va a joder eso, río se han chocado, ¿no? se ha chocado un Ferrari se ha chocado safety car, delta positive Sí, me acompaña ¡Toma! Vamos a la comida Pero no se ha retirado, pero... Esto no va a venir, ya está bien Vale, vale Pero los demás no van a entrar porque tienen ruedas de sobra Cáceres son una cuota Todos los primeros, ¿sabes? Sí, estoy tomado Cáceres son de aterrosidad Cáceres con el mystico ¿Cáceres? El auto no está bien, ¿no? Happy to push Copy Push more Copy And It's That's What Is You Más que ayudar no ha jodido Porque yo creía que nos íbamos a acercar A la fila, pero Lo bueno es que nos han quitado A los doblados de atrás, o sea, los que nos iban a doblar Eso es lo bueno Bueno, como nos vamos a cambiar la cosa Vamos a darle para adelante Bueno, otra vez, cambió Ese siempre cambió Otra vez, cambió Vale, lo vamos a dejar ya Vale, Alonso en los puntos, pero eso no es real Tú sabes Tienen 17 vueltas aún Alguien se ha salido Vaya derrape Veamos qué ha pasado Miren esto Ahí está Leclerc Mola Se estima Se estima Alonso Tienen que entrar todos los delante todavía Y en teoría Y en teoría nosotros no Alonso 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 Lo ha venido bien en entrada Cuando me he hecho este carro Alfa Tauri escala una posición ¿Alfa Romeo? Va subiendo El Vettel sigue bajando Y aquí hay un 14 vueltas Vamos a ver Alfa Romeo Gana una posición Hola Buenas ¿Qué tal? No, que estamos liándola un rato Que está rompiendo Un Aston Martin Alonso primero Alonso primero Alonso va a ser Ahí, ahí Esta es la temporada de 2022 Cuando Alonso estaba en Alpine Lo que pasa es que lo he reclutado a Estaba con Vettel Está Vettel y Alonso En la misma Cuderia Ahora Alfa Romeo Ah, lo que ha sacado Y va a entrar fuera Sí A tomar por culo Y que el padre sea el dueño De la escudería A tomar por culo Venga, venga Bueno, nuestro objetivo Es quedar por encima A mi William Pero tú sabes Ha salido un coche de seguridad Y se ha vuelto hecho un poco loco Que dan Poquita vuelta Que buen adelantamiento De McLaren ¿Va a tener la mierda? No, es que en verdad El coche está en la mierda Pero Alonso le está dando No Alonso es mucho Alonso Pero vete lo bueno que tiene Es que ahorra mucho neumático O sea, puede aguantar Sin entrar tanto a voz Ya no van a adelantar Los dos Alpines ahora mismo A la Alonso Eh, están ahí Quedan diez vueltesitas Nueva posición de carrera Para Haas Todos han parado dos veces Menos nosotros Mola Fáltan algunos por parar todavía El Alcon ha pasado El tonto ese Bueno, tampoco que te vengas arriba Que buen adelantamiento Creo que los frenos se le han bloqueado Uh, bloqueo de freno Y la repetición Miren eso Es Pierre Gasly Sí Ahí tenemos el bloqueo Oh Ha entrado uno en boss Vale Alonso no menos Yo que si Alonso queda en punto Se lleva dos millones de euros Por eso está corriendo Por eso está corriendo tanto Alonso está Dinero, dinero, dinero Está automotivado Ricky Aldo Entra Ahí está Alonso está Es que Alonso le ha venido bien Porque ha salido un coche de seguridad Porque se ha llevado el Vestapen al Sain Puesto Y le ha venido bien En verdad Quedan siete vueltes Bueno, no sé Ahora Yo no sabía que Teníamos tanta diferencia Con los Williams A ver Le sacamos 25 segundos Al Williams Nada más Bueno, también tenemos Una parada menos Pero Alfa Tauri Gana una posición Y tenemos encima Dos campeones del mundo Aquí O sea Bueno, queda poquita Vueltecita Alonso Alonso Estás décimo No dejes pasar a nadie más Alfa Romeo Gana una posición Digo Digo En este circuito Hay un 50% Del coche de seguridad Seguro que no sale Y nada más Decir eso Se choca Lol Písele amigo mío Amigo mío Solo tú Encuentra Leña Te van a adelantar Alonso Te van tres vueltas Alonso Aguántalo ahí No No, no lo voy a aguantar Me voy a cagar En todo lo que hable Tío Y se ha ido en nota Un segundo y medio Claro que sí Me voy a cagar Vale Vale pues Queda nada Queda nada Que buen adelantamiento De McLaren Joder Va a adelantar Hasta el apuntador Aquí hoy Adelantamiento Del Haas Última vuelta Ya El Lato Martí Del 22 Queda Una puta Mierda Ya Y demasiado Galonso Ha hecho Lo que ha hecho Alfa Tauri Escala una posición Debe A Get back up Copy Bueno Pérez ha cruzado la meta primero Ha ganado Sergio Pérez Es Apalonso 15 Lástima que no haya punto Ya vendrán Alonso, no te preocupes Los dos quejándose de que no haya punto No te preocupes Ya habrá punto En resumen Fernando Alonso ha hecho una buena carrera Hombre, que tanto que ha hecho buena carrera Hola Noveno en la clasificación de constructores Seguimos Noveno Y el Alonso con el carrerón Que se ha hecho Y ha recibido menos experiencia Vaya mierda Vamos a ver Que cosas que podemos mejorar Un correo nuevo Hola, me has quitado el directo Que directo Eh Tenías el directo abierto Aquí en this car Pero eso no es un directo Se ha quitado solo, yo no he quitado nada A ver Eh Alero a baja velocidad Alero a alta velocidad Vale A baja Supongo yo Que será lo mejor Eh No ha decisionado El rendimiento del equipo Y yo Déjame en paz Llegar al Q3 Y llegar al Q2 Bueno Por intentarlo Yo le apunto todo A ver Hay alguna pieza En cuatro días Pieza nueva Felipuerto Sala de recuerdos Sala de recuerdos Ahí está Alerón delantero Pieza nueva Bien Fabriquémoslo pues A ver Siete días Tenemos la carrera Envergencia Ya está Esa pieza nueva A ver Que más falta Calderón trasero Pontones Ahí está No falta nada más Vamos con pieza nueva Vamos Eso es ya la hostia La caja de cambio La tenemos reventada Eso sí Un material Si el otro se bola Estoy en el honkai Que estoy Que puedo conseguir Ya Al personaje De cinco estrellas Del gacho Tío Investigación Tenemos pendiente Y no podemos Investigar nada Porque tenemos Cosas ahí Catorce días Para poder hacer algo Tengo dos mil euros Nada más Cuidado con eso Esto no da nada No está allá No me llega para nada Departamento Perfilado Sede del equipo Calquiteo Lo podemos ponerlo Lo que estoy haciendo Ayer de mejorar El personaje Este es de hielo Yang King Ha dado sus frutos Ya pega Pepinazos De más de diez mil Eso no es nada Bueno pues lo dejamos Por aquí Justo en Terreno Ferrari Y ya para el próximo día Le daremos cañita A eso Muchas gracias A todos por estar Gracias a ti Derek Por estar también Gracias hombre Y nos vemos Pronto Chao